Sin lugar a dudas es el mejor centro delantero del mundo, registrando amplios números desde su debut como profesional, pero sobre todo desde su llegada al fútbol de la Premier League, defendiendo los colores de Manchester City. Pero a pesar de marcar amplias diferencias en ofensiva, ha recibido muchas críticas en estos últimos meses, ya sea por sufrir algunas lesiones y por desaparecer en momentos importantes para el cuadro Sky Blue. Y te presento, Erling Haaland desaparece ante los grandes. Erling Braut Haaland es uno de los mejores delanteros del mundo e incluso para muchos es el mejor del mundo en su posición, debido a sus cualidades en el ataque y por todo lo que ha hecho desde que llegó a la Liga Premier junto a Manchester City. El androide es una máquina de anotar goles, se le facilita mucho el definir cada jugada que se le presenta y esto queda evidenciado en sus números como ciudadano, donde en 88 partidos ya goza de 81 goles sin mencionar que lo ha ganado todo en solo dos temporadas en Manchester City. A pesar de todo esto, últimamente se ha puesto muy de moda el criticar al delantero noruego, en poner en dudas todas sus capacidades y aunque este calle bocas en todo momento, tanto aficionados como especialistas del deporte ponen en tela de juicio el verdadero nivel y el aporte general de Haaland como Citizen, mencionando que no tiene la capacidad técnica necesaria para destacar y que tiene muchas falencias que a priori no se reflejan por su potencial goleador, que solo es un jugador que se sustenta por su portento físico y sus goles, pero más allá de todo eso, Haaland no es mucho más. La nueva excusa para atacar al androide es su nivel en partidos importantes. Ya en la pasada campaña 22-23, sufrió de diversas críticas por no convertir goles en semis y en la final de UEFA Champions League, obtenida por el cuadro inglés, desapareciendo sobre todo en la final, donde poco se vio ante Inter de Milán. A pesar de todo esto, poco se habló que el escandinavo fue el máximo goleador de la liga de campeones en ese certamen, puesto que con un tono en toda esa campaña. Actualmente la 23-24 ha estado de baja en algunos partidos debido a problemas físicos, con ello tiene números más que bajos de lo normal, pero que siguen siendo de lead y de los mejores en Europa, puesto que hasta la fecha de edición de este video, el noruego registra 29 goles en 35 partidos. Es el actual goleador de la liga premier, con 18 anotaciones y ya estuvo en la terna para ganar su primer balón de oro y el premio de Vez, que finalmente terminó ganando Leo Messi, con algunas polémicas que indicaban al 9 como el verdadero ganador. Realmente quejada no pasa un buen momento, pero aún así, le basta para ser determinante. Sin embargo, ya se nota que los defensores rivales han aprendido a cómo frenarlo. Ya no complica tanto como antes, sabiendo que por lo menos, hace una temporada atrás, era muy normal el ver al androide sacarse a sus rivales solo con su potencia en ataque. Por fuerza se los llevaba y por todo su portento físico, pero en base a una defensa bastante férrea y marcas individuales han complicado al noruego, quien vuelvo y repito, sigue marcando diferencias, ya que sus números hablan por sí solos, pero de que se nota una baja de su nivel, sí se llega a notar. Por otro lado, un enemigo de los Haaland, como lo es Roy Keane, analizó y por Sky Sport, declaró que Erling Haaland tiene que mejorar en demasía su juego, afirmando que tiene capacidades que lo hacen ser el mejor del mundo dentro del área, pero que técnicamente está muy por debajo de la media, llegando a declarar que su fútbol es casi como el de un jugador de la Ligue 2, es decir, la cuarta división del fútbol de Inglaterra. Los niveles de su juego general son muy pobres, y no solo hoy, creo que dejar cosas fueras, cabezazos, lo que sea, en términos de cara a portería, es el mejor del mundo, pero su juego general para un jugador así es muy pobre, no solo hoy, tiene que mejorar, es casi un jugador de la Ligue 2, así como lo veo, su juego general tiene que mejorar, y lo hará en los próximos años. Recordemos que Roy King tuvo roces con el padre de Erling Haaland en sus tiempos como profesional, llegando a lesionar al padre del androide y haciendo que se retire de manera definitiva por la gravedad de la lesión que el icono Red Devil le llegó a provocar. Personalmente creo que las críticas hacia Haaland están de más, sus características de juego son muy marcadas, no se caracteriza por ser un jugador técnico o que se identifique como un futbolista con sumo talento, pero más allá de eso, nada quita a su potencial goleador y todo lo que ha ido logrando a sus 23 años de edad. Por otro lado, si bien en algunos momentos tiende a ser sobrepasado por sus contrarios, no comparto la opinión de que desaparecen momentos importantes. Tiene goles convertidos a diversos conjuntos de suma importancia en Inglaterra o en Europa en general, en la pasada Champions League. Y la más importante en la historia de Manchester City fue más que determinante, por lo que el hecho de criticar a Haaland por lo anteriormente mencionado no tiene mucho sentido. Es cuestión de tiempo para ver que el noruego se posicione como el mejor del mundo, consagrándose como un balón de oro, puesto que es una de las caras en el fútbol europeo en la actualidad. Por ende, desde el cuadro City se lo cuidan y lo consideran para su futuro dentro del proyecto del conjunto inglés, alejándolo de cualquier crítica o dándole todo el respaldo necesario a sus características de juego. El contrato de Erling Haaland es hasta junio de 2027. Su valor de mercado es de 180 millones de euros, y aunque varios medios indican que clubes como Barcelona e incluso Real Madrid lo tienen entre sus carpetas, es muy improbable que este llegue a dejar el club. Por un lado, sabiendo las complicaciones económicas del equipo culé, y porque el cuadro merengue está más que obsesionado con el fichaje de Mbappé antes que con el noruego. Erling Haaland seguirá marcando su presencia. Va encaminado a ser una completa leyenda del fútbol inglés. No pasa por un buen presente, pero son situaciones que cada jugador debe afrontar, en especial un futbolista de la talla del androide, quien muy poco le ha brindado mucho al cuadro Citizen. Ahora más que nunca habrá que ver cómo se va desempeñando el noruego, cómo va a responder a todas las críticas que están llegando a nombre de Erling Haaland, sabiendo que jugadores como el androide son expertos en callar bocas, en silenciar a sus detractores, teniendo muchos partidos importantes por delante, y en caso de marcar su presencia con goles. Tengan por seguro que todos estos pensamientos acerca de su condición como futbolista van a cambiar, dejando en claro que nunca hay que criticar a jugadores que están acostumbrados a anotar goles al por mayor. Y en este caso, Erling Haaland es una verdadera máquina de convertir goles desde sus primeros días como futbolista, como profesional. Pero tú cuéntame, ¿de quién debería hablar en el próximo video de esta sección? Déjame tu comentario. Si te gusta el contenido del canal, apóyame con tu like y suscríbete. Acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero. ¡Suscríbete al canal!